Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar inmediatamente tu lectura. Le daremos energía a las cartas con el cuenco para escuchar el mensaje de los guías espirituales para ti. Capricornio, el mensaje dice así. Necesitas un mensaje que habla de una reflexión bíblica. Puede ser la Biblia propiamente tal, pero también puede ser un libro que está basado en la Biblia. O algo que tú tengas en casa que es un libro que habla mucho de una conexión con Dios, con alguna esfera espiritual, con algún mundo paralelo. Necesitas como tomar un libro o leer algo que conecte con la espiritualidad. Necesitas una reflexión espiritual para comprender o entender algo que está pasando en tu interior. Me habla el maestro de que estás haciendo cambios internos con respecto a la espiritualidad. Cómo tú conectas con Dios o cuando tú vayas a orar, cuando tú conectas con una fuente mayor que sea de protección para tu hogar, para tu vida. Donde tú llegas a pedir. Todos nosotros tenemos diferentes creencias. Todos nosotros tenemos diferentes culturas, por así decirlo. Entonces, donde tú más te aferras en tu fe, va a haber un cambio de ti hacia la divinidad. Porque vas a comprender en primera persona lo que Dios te quiere decir. Ya no vas a escuchar ecos o silencios a la hora de hablar con Dios, sino que vas a comenzar a tener respuestas. Esas respuestas van a ser procesadas por ti. Siento que algunas personas de Capricornio van a quedar muy asombradas de que Dios les hable a la hora de poder orar. Ahora, recuerda que todos nosotros podemos conectar con Dios. A veces uno lee comentarios de personas que se molestan cuando uno dice, Dios me dijo tal cosa. Cuando en verdad todos nosotros podemos hablar con Dios. Si uno lo dice es para poder expresarse y que los demás entiendan de dónde viene el mensaje. Pero eso no significa que uno está sumergido en la soberbia hablando de eso para nada. Porque uno sabe que cada ser humano viene de esa fuente divina. Por ende todos nosotros podemos hablar con Dios. No tan solo un tarotista o un médium o un cura o un pastor, no. O un salmista, no. Todos. No tan solo los profetas pueden dar un mensaje directo de Dios a la persona, sino que todos nosotros somos también un profeta o somos un evangelista, si nos vamos más por el lado religioso. Entonces trata en lo posible de ampliar un poco esa mirada, porque siento de que has pedido respuesta a Dios y a veces hay silencio. Y hay un dicho que dice que cuando Dios no responde es porque está trabajando. Y está trabajando en lo que tú le has pedido. Analiza dentro de tus oraciones o dentro de tu meditación con Dios, analiza cómo tú vas avanzando en este sentido con Dios. Cómo va a empezar a ser tu relación con Dios desde ahora en adelante. Vamos ahora, Capricornio, con el tarot. Vamos a ver qué te dicen. Guau, mira, qué hermosa carta. Te salió la carta del sol al final. Tenemos el ocho de espadas, la suma sacerdotisa, el as de oro y el sol. El ocho de espadas nos está hablando de todas las cargas mentales que están detrás de nosotros. Hay muchas barreras mentales que están perjudicando, obstaculizando a Capricornio. A veces te mantienes encerrado o encerrada en tus pensamientos, pero son pensamientos de cargas emocionales del pasado, que no están siendo liberadas o trabajadas y están situadas en tu mente. Si no las sacas o no las trabajas, siempre te vas a ver como el ocho de espadas. Ojos vendados, torso amarrado. Por otro lado, siento que la parte espiritual está un poquito debilitada. El agua que aparece acá es muy escasa. Entonces los recursos espirituales están quedando muy por debajo por el hecho de que quizás, no sé, te desmotivaste a orar. Ya no quieres orar o ya no quieres hablar con Dios. O porque no lo escuchaste o no supiste cómo escucharlo, te desmotivaste y te desconectaste de él. Siento que la parte espiritual va a ser enriquecida porque además te salió la suma sacerdotisa que habla de sabiduría. Tiene el libro de, ¿cómo se llama este libro? El Torá, Torá, Torá creo que se llama. Tiene ese libro en las manos y es un libro del misterio. Es una carta que representa el número dos y habla de esta dualidad. Hay muchas cosas que están pasando a tu alrededor que son buenas pero otras son malas. Son de luz y otras son de oscuridad. Todo lo que está pasando a tu alrededor, la suma sacerdotisa habla de una mujer sabia que mira, observa y analiza lo bueno y lo malo. Así te vas a ir convirtiendo tú. Vas a ir mirando y observando para tu beneficio. Esto va a impactar mucho porque siento que viene un proyecto que es del pasado y tiene que ver con dinero. En algún momento quisiste invertir, en algún momento quedó paralizado quizás una construcción, quedó paralizado algún proyecto por falta de dinero o por alguna situación en particular. Este tiempo de poder llenar la vasija de espiritualidad, de alta vibración, que es leer más sobre lo que es lo bíblico, quizás leer un poco más de lo que es Dios. Mira, el maestro me dice, lee los salmos de... Ay, ¿cómo se llama? Salomón, creo que era. Que era el profeta sabio del Antiguo Testamento. Si puedes leerlo, recuerda que ahora se puede descargar la Biblia, incluso por internet, en la aplicación puedes descargar la Biblia. Reina Valera es una de ellas. Ver los salmos... Tiene otro nombre. Creo que eran los... No sé si son los proverbios de Salomón, que son... Es que es tanta la sabiduría que hay ahí, que te aconsejo leerlo. Creo que eran de Salomón, que era un profeta muy sabio. Siento que enriquecerte espiritualmente te va a llevar a enriquecerte también monetariamente. Porque veo que retomas una... Me habla mucho de una construcción, que puede ser una construcción propiamente tal, una ampliación en tu casa, etc. Pero también esta es una construcción en la parte económica. Volver a retomar una buena vida económica, quizás por todo lo que ya pasó con respecto a lo que pasó a nivel mundial, quizás tus finanzas se desequilibraron, quizás tuviste que ocupar todos tus ahorros en algo y de verdad quedaste quizás sin un colchón, quizás vas a recuperar ese ahorro que tenías antes. Se va a equilibrar todo lo que es en la parte económica. Y la Carta del Sol habla de un nuevo proyecto. Puede ser un nuevo hijo, puede ser un embarazo, pero también en general te está hablando de un nuevo proyecto capricornio que se asoma. Esto viene con mucha fuerza porque siento que vas de menos a más. Si espiritualmente te sentías vacío, como que algo faltaba en tu interior, tú vas a ir llenando eso. Vas a ir llenando eso de mensajes, de sabiduría, de esplendor, de gratitud, de perdón, de un sinfín de cosas que vienen de Dios para ayudarnos nosotros mismos. Una vez que toda esa vasija esté llena, vas a estar equilibrado económicamente para poder tomar esta nueva oportunidad que es una nueva apertura, un nuevo proyecto que está guiado por guías espirituales, donde hay mucha pasión, donde va a haber mucha energía de tu parte. Y me hablan de un núcleo familiar que van a estar todos motivados al mismo proyecto. Todos van a estar remando para el mismo lado, como se dice. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand. Vamos a escuchar el mensaje que tienen preparado para ti. Capricornio. Quiero dejar un saludo muy en especial, ojalá que lo estén viendo, a Evelyn y a Eric de la Posada Jade, de San Sebastián, allá en México, que nos recibieron con mucho amor y cariño. Les mando un fuerte abrazo a los niños, a su mamá, a todos los que nos recibieron, ya que son de Capricornio, así es que les dejo con mucho, mucho cariño este mensaje. Muchas gracias por su hospedaje, su cariño, y con todo el amor que nos recibieron. Vamos entonces con el mensaje del oráculo de Lenormand. No quieren salir las cartas, pido dos cartas para Capricornio. Muchas gracias. Ahí están las dos cartas. Tenemos la montaña y el oso. La montaña nos está hablando de algo que generalmente esta carta es un tanto negativa porque anuncia bloqueos. Yo esos bloqueos los veo que están ahí en tu mente, porque te salió el oso de espadas y la espada habla de todo lo que está en nuestra mente, son nuestros pensamientos. Hay algo que se frustró en algún momento y quedó ahí atrapado en tu mente y probablemente si no lo sacaste, esa energía quedó ahí. Y eso es lo que está probablemente obstaculizando o bloqueando algo en tu vida. Puede que te sientas indefenso, indefensa con ciertas situaciones o relaciones que pueden referirse a alguien inaccesible a ti o a una relación que se ha enrarecido por la comunicación. Como que ya la comunicación ha cesado, como que ya no hay mucha comunicación con alguien. Por eso es que hay que trabajar ahí también cómo está tu mente, cómo están los pensamientos. Quizás por tener un pensamiento inequívoco estás perdiendo de tener una buena comunicación con alguien. quizás eso también debas profundizar y darte cuenta que es lo que está pasando. Obstáculos en el camino. Paciencia y mayor flexibilidad te dice la carta de la montaña. Lo que te dije recién, quizás hay un pensamiento en ti que no te permite ser flexible para poder tener un mejor diálogo con una persona. Va a llegar alguien en la carta del oso. Va a llegar alguien que es muy exitoso. Es un hombre que ha conseguido todo en su vida con constancia. Es una persona muy emprendedora. Me hablan de que tiene, no sé si es propiedades o vehículos, pero es una persona que tiene una buena situación económica porque es un emprendedor por naturaleza. Es muy inteligente para los negocios y ha conseguido todo con el éxito, o sea, ha conseguido todo el éxito a base de la perseverancia y con mucha determinación. Es un padre protector, es una persona honrada, pero sí Capricornio va a estar con un poquito de desconfianza si es que esta persona viene con plan de ser socio de Capricornio en algún negocio. Está bien que Capricornio sea desconfiado. Capricornio de por sí no va a afirmar nada si no está confiado, si no se está asegurando que lo que está afirmando es legal. Eso está bien, no lo pierdas, no lo pierdas, pero esta carta habla, de por sí esta carta habla de que es una persona honrada, ¿ok? Pero también se va a unir mucho a ese pensamiento poco flexible que está ahí en tu mente, entonces puede ser que eso también te ayude a desconfiar aún más. Es una persona que puede estar relacionada con las leyes o puede ser también que sea una persona que tenga fuerza muy independiente, que todo lo que logra lo logra basado en sus propias fuerzas, sus fuerzas internas. Esa persona estaría llegando a tu vida, siento que va a ser por un tema de negocio, siento que va a ser como querer acoplarse a ti en algo. Obviamente, asegúrate bien si vas a asociarte con alguien, asegúrate Capricornio de que esa persona está en lo legal, está actuando bien. Te salió la carta de guerras y batallas en el oráculo de vidas pasadas y la siguiente carta es periodo greco-romano y persecución e inquisición. Ok, probablemente en el periodo greco-romano estuviste involucrado en guerras, batallas o fuiste perseguido. Hay algo que hacías que probablemente en ese tiempo te perseguían porque no era dentro de lo que correspondía a las leyes divinas o al gobierno del periodo greco-romano, etc. Siento de que a ti no te gusta cuando, yo creo que a nadie, cuando eres juzgado sin haber hecho algo. Hay algo aquí que me hace sentir estas tres cartas, es que estás batallando y peleando por defender tu honra, por defender tu trabajo o defender tu nombre. Siento que estás siendo como perseguido o hay un grupo de personas que por molestar, por no tener vida propia, por no saber qué hacer, siento que está cuestionando o tu trabajo o tu forma de ser. Pero también me hablan mucho de la honestidad y de lo que es la honra de Capricornio. Siento por ahí, Capricornio, que estás involucrado en un problema que puede ser muy menor para ti porque tú sabes quién eres y quizás tú no estás involucrado en lo que dicen, pero eso igual está afectando porque te desgasta de alguna u otra manera. Puede ser una acusación injusta, injustificada probablemente, así es que aclarar eso a medida que tú puedas, pero siento que no te tienes que esforzar mayormente. Es a medida que puedas aclarar, aclara. Si alguien no te cree, ya, bueno, si tú vas a ir con la verdad por delante, no hay mucho que hacer, pero si realmente te están poniendo en una posición de la cual tú no perteneces, aclara las cosas porque siento que hay una persecución hacia ti con respecto a tu forma de ser o cómo trabajas, cómo te expresas, un sinfín de cosas. ¿Ok? Esa es la energía que me han mostrado desde vidas pasadas que se está repitiendo, entonces es algo que aún no ha sido aprendido, todavía no se ha extraído el aprendizaje. Vamos con el mensaje del ángel que es el oráculo de los ángeles. Se me ha mostrado una carta. Bien, vamos a ver. El ángel de la voluntad. Intentar unir tu voluntad con la voluntad del cielo. El modo de hacerlo es abriendo los ojos y aceptando lo que te llega sin juzgar. Y ahora nos vamos con el libro El espejismo de la luz en la tierra. Vamos a escuchar un mensaje para ti. Le vamos a preguntar a Dios qué mensaje tiene destinado para Capricornio. Me dan el número 70. Dice, cambia tus pensamientos. ¡Wow! Dice, llegó la hora de mirar cómo está tu vida. Cambia los pensamientos de desamor. Conviértelos en amor puro. Primero debes amarte al punto de ver en ti a tu hermano. Con eso todo cambia en tu vida y generarás así un sinfín de puertas abiertas y bendiciones sin límites. Todo cambia. ¡Wow! Hermoso mensaje para Capricornio. Recuerda que no hago ningún tipo de lecturas privadas. Solamente tengo Instagram, tarotdelizooficial y nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. ¡Chao, chao!